Al interior de una camioneta y luego de ser perseguido por hombres armados, un hombre fue ejecutado en la zona poniente de Monterrey. El hecho se dio en el cruce de las calles Parque Tucán y Canalón en la colonia Valle Verde, Quinto Sector. De acuerdo a testigos, el ahora fallecido venía de una reunión con su esposa cuando hombres encapuchados a bordo de un vehículo comenzaron a seguirlos. Aunque intentaron perderlos de vista y se escondieron en un terreno oscuro y arbolado, fueron interceptados por los agresores, quienes lo llevaron por la fuerza a su vivienda en donde les quitaron su dinero. Posteriormente fueron regresados al lugar donde quedó la camioneta. Los pistoleros bajaron a la mujer y dispararon contra la víctima, identificada como Pablo, en el asiento trasero. Al sitio acudieron elementos de la policía municipal así como del ejército, quienes acordonaron la zona, mientras que los agentes ministeriales realizaban las indagatorias correspondientes. Con imágenes de Pedro Flores, Telediario, Miranda Arias.